Y si se siente como la verdad Para que se vean aquí me encontré por acá en Jesús María Y ahora si vienen los hermanos de mío Aquí vamos a ver a Jesús María Que bonito, está bien bonito verdad Era como arreglaron aquí con las Pusieron las luces para la entrada La verdad que se ve Se ve chido Para venir a cenar por acá Y vamos a ver por acá A ver que cenamos aquí en lo bonito de Jesús María Para que se vean aquí me encontré por acá en Jesús María Listo para cenar, ¿qué andas haciendo por acá? Por acá cenando, visitando a los amigos Hay mucha clientela de allá de Arandas Desde aquí pues yo también vengo a visitarlos ¿Vienes a visitarnos y viniste aquí a cenar en dónde? ¿Cómo se llama tu negocio? Caquería Guzmán Para que se vengan aquí a cenar Miren Aquí anda Gustan, vénganse Miren nomás Un pedacito de tripa La garita no es para botar Ay, ay, ay ¿Cómo sufres? No, yo no sufro Vengan aquí en Jesús María La verdad está chido Porque están todos estos puestos Aquí donde puedes venir a cenar Y la verdad que Ahorita vamos a proveer Acá con la señora Esos sopes ¿Te molesta con un agua dulce? Quesi papa Quesi papa Madre, ¿tú qué quieres de tomar? ¿Cuál es el pato? No, no le das No, está bien Vienen aquí para ti Unos ricos atajos Gracias Y otra Costadas y sopas Costadas y sopas Miren nomás Para cenar hoy Vamos a ver la prueba La gran prueba A ver A ver A ver miguita Y ahora sí vienen los pequeños de mío Vamos a ver A comer Alto Para su troleo Prueba esto Chocolata aprecio Se te va a remojar la costada Ahí tienes Chocolata sin ensuciar Mmm Taremos esto Mía Dame, dame, dame ¿Qué es? Rico Rico, rico Más Aquí vale la pena venir Aquí a ver sus marías Para disfrutarles Va mucho, muy rico Esta es la Posada de Posada de frijol Wow Podría ir Y probar una enchilada Podría que estaban bien ricas Así que vamos a ver Qué tan ricas Están Ahí está Un, mira Ahí vamos a Disfrutarla Vale la pena Bueno, miren Aquí es donde cenamos Hoy Les recomendamos Al 100% Que se vengan Bien rico todo Y bien Bien bueno Como de casa Para que se vengan Y los tacos de acá Ni se digan Miren nomás Para que no se la pierdan Para que todos se vengan Es de arandos Ahí estamos Y si se siente como La verdad de navidad Para cuando anden Cuando anden El arbolito de navidad Aquí en Jesús María ¿Cómo te gusta el día? ¿Si te hace chido? Aquí en el árbol de Navidad El nacimiento De niño Dios Aquí para que lo Para que lo vean Y lo disfruten Especialmente para todos Que no Que no han venido Pues para que se vengan Aquí a Jesús María A cenar Y a disfrutar De lo bonito Que Acomodaron por acá Para esta navidad Bueno pues yo soy Frankie López Eso fue todo Por esta vueltecita Aquí en Jesús María Se los recomendamos Al 100% Que se vengan aquí A cenar Y a disfrutar De este bonito pueblo Ahí estamos Hasta la otra Y a disfrutar Y a disfrutar